¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal el blog exotérico y paranormal con un nuevo video más. Aquí. Hoy te hablaré sobre los anónimos este grupo que volvió a salir a la luz. Pública nuevamente entérate sobre las cosas que han revelado así que quédate todo este video y empezamos. ¿Qué tal amigos? El caso del afroamericano que murió ahogado por un policía racista la verdad es que anónimos no es un colectivo en concreto sino simplemente un seudónimo que junta a multitud de grupos e individuos de todo el mundo. Lo utilizan para organizarse y realizar acciones y protestas de activismo social al principio actuaba solamente en internet pero con el tiempo han ido desarrollando también actividades fuera de la red se manifiestan en defensa de una serie de valores principalmente la libertad de expresión el acceso a la información y la independencia de internet por ello se han posicionado en contra de muchas organizaciones entre ellas servicios públicos compañías con presencia mundial sociedades de derechos de autor y por supuesto todos los sistemas de censura gubernamentales. El término anónimos está inspirado en el anonimato de las personas que publican comentarios e imágenes en internet sin utilizar un usuario registrado. Empezó a usarse en los foros de texto y tablones de imágenes en el sentido de una identidad compartida un título que engloba a todo un colectivo. Incluso al principio algunos jugaban al despiste bromeando como si fuese una persona real en concreto llamándola directamente a no lo cierto es que el único elemento asociado oficialmente a anónimos es la famosa máscara usada en la película o ve de vendetta o venganza representa a guy faukes el compositor inglés que en 1605 intentó atentar contra el gobierno volando por los aires la cámara de los flores en londres pero entonces qué es exactamente anónimos un grupo organizado una conciencia colectiva a través del arredo simplemente una corriente moda la verdad es que la única definición de anónimos es que no tiene definición ahí está una de sus mayores fortalezas que no puede ser atacada directamente o desmantelada sin embargo al no ser un grupo oficial con organización y portavoces conocidos a veces resulta difícil confirmar la autenticidad de las noticias o informaciones publicadas en su nombre el anonimato es la base de su fuerza pero también es un arma de doble filo porque un solo individuo ajeno al grupo puede utilizarlo para difundir noticias falsas poniendo en peligro su reputación anónimo surgió en 2003 en el popular foro de cuatro chan como una simple propuesta de diversión saboteando redes sociales y gastando bromas pero pronto fue tomando forma más seria con la intención de causar repercusión social y cambiar las cosas al aumentar su popularidad la idea de anónimos como un colectivo se convirtió en un fenómeno viral de internet hacia 2008 tomó protagonismo en los medios de comunicación mundiales y se asoció por primera vez con el ciberactivismo al llevar a cabo una serie de acciones contra la iglesia de la cienciología en lo que se llamó proyecto chano log y a partir de entonces las protestas noticias y ciberataques asociados a anónimos empezaron a multiplicárselas llevan a cabo personas no identificadas que son capaces de organizarse desde distintos lugares del mundo para plantear debates sobre cuestiones de actualidad y operaciones relaciones relacionadas de valen de plataformas online y redes sociales para formar de pequeños grupos y coordinarlos para llevar a la calle las protestas aunque en muchas ocasiones encuentran un rechazo como en diciembre de 2010 cuando twitter canceló la cuenta de anónimos poco después facebook eliminó la página de operación by back una serie de acciones contra empresas para la protección de los derechos de autor y a partir de abril de 2011 youtube empezó a borrar todos los vídeos subidos por sus cuentas por otro lado muchos webs estuvieron fuertemente ligadas a este movimiento foros como el citado forchan o el japonés futaba chaniel webs como evaums world wikis como enciclopedia dramática y diversos chats se han utilizado para organizar sus protestas y acciones otras de las más conocidas han sido el apoyo a wikileaxia a la lucha contra el terrorismo la marcha del millón de máscaras el aqueo de la nasa o la campaña constante contra el presidente donald trump como siempre los anónimos se ponen a temblar a el mundo entero así que te pido que nos contesten en los comentarios que opinas sobre sus acciones a continuación verás varios vídeos de todas las acciones que anónimos están publicando a continuación this is a message from anonymous for the world health organization it is widely believed that you are a group that truly seeks to maintain the best public health around the world but in the past few months it has become apparent that you are more of a political organization than a public service in fact your allegiance to the governments that support you through massive financial donations has put the world in grave danger The organization that you belong to has a very important responsibility, because it is trusted by most of the world for credible information. You are seen as the utmost authority on health information, and act as the arbiter of truth for up-to-date science on emerging diseases. Most media broadcasters, politicians, and health officials around the world have looked to your press releases and news conferences for the most up-to-date scientific information on the growing COVID-19 coronavirus pandemic, and you failed miserably in your duty to protect the people. Your response to this virus has been a day late and a dollar short, every step of the way. ¿Sabías que la mayoría de personas está sacando una conclusión? Mejor dime tu opinión. ¿Tú qué opinas? Dicen que Anónimos fue contratado por el gobierno para acabar con todos los de color. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se está acercando a la Casa Blanca, está haciendo disturbios, pero no están teniendo la precaución para que no se contagien del coronavirus. ¿Crees que tengan razón? ¿Crees que el gobierno los quiere acabar de esa manera y está jugando muy chueco? ¿Te imaginas que en verdad Anónimos estuviera ayudando al gobierno, y que nada más estén haciendo que haya más contagiados? La verdad, todo es muy confuso. ¿Tú qué opinas? Bueno no olvides en suscribirte a este canal, activar las notificaciones y déjame un like y comparte este video me ayudarías mucho. Gracias.